Igual pensabais que ya no venía, pero sí, de vez en cuando voy a pasar por aquí. Muy buenas y bienvenidos a Universo Darp. En el vídeo de hoy os voy a dejar completa la entrevista de 11 minutos del programa En Boca de Todos que hizo Roma Gallardo. La intervención que hizo, que ha sido muy polémica, ha sido trending topic y todo el mundo está hablando de ello. Pero veremos también y analizaremos hasta qué punto es real lo que nos han intentado vender o no. Porque ellos mismos se desdicen. Pero bueno, vamos a ir directamente al ordenador. Me hago pequeñito y os lo enseño. Os dejaré el enlace en la descripción para que lo podáis ver vosotros a pleno color. Bueno, ahora que me he hecho pequeñito vamos a ver el vídeo completo. En realidad serán 11 minutos con los anuncios, que también quedaron grabados. Pero os lo voy a dejar directamente y vamos a ir parando en cada momento en función de lo que nos vaya diciendo esta gente y vamos a analizarlo como Dios manda. Porque aquí hay mucha tela que cortar y quiero que os fijéis en dos personas concretamente. Es de 40.000. La mayoría de estas personas son autónomos. Y claro, un autónomo en España que hace una media de 40.000 euros anuales, en realidad su salario neto, es decir, lo que percina al final, lo que tiene de sueldo, son mil y pico euros mensuales. Es decir, la gente que más se interesa por estas cosas son gente que cobra mil y pico euros. No grandes empresarios que no quieren pagar carreteras ni hospitales ni a las ciudades. Aquí hay un problema muy grande. En España ahora mismo, que la gente lo desconocerá, supongo que tenemos 100.000 millones de euros de deuda en la Seguridad Social. 48.000 millones de déficit. Tenemos una anterior legislatura que más de 17.000 puestos a de... En eso que él dice, tiene toda la razón. Estamos gobernados por una mafia. Y a los hechos me remito. Simplemente tenéis que levantar la cabeza, mirar a vuestro alrededor, ver cuánto están chupando ellos del bote y cuando no hay, intentar sacar de debajo de las piedras. Pero ellos no se bajan los sueldos. Ellos no se quitan de privilegios. Al contrario, cada vez tienes más. Matime Iglesias, suena Fernando H. Valls. Y el más polémico de todos, Ramón Espinar. Ramón, pregúntale. ¿Qué querías preguntarle? Gracias por el calificativo polémico. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mire, yo carezco de la formación en materia fiscal que tiene usted, que es streamer, pero me gustaría plantearle... No, yo no soy streamer, yo soy pastor de Ovejas. Perdón, que me gustaría plantearle varias cosas. Una. Daros cuenta cómo ya desde el principio intentan infravalorar... Bueno, carezco de las nociones que tiene usted, que es streamer. Primero no es streamer, es youtuber, bueno, y pastor de Ovejas. Pero bueno, es youtuber sobre todo. No sabes ni leer justo debajo. Mira qué frame más guapo te ha quedado. Con los ojos cerrados, porque es como más guapo estás. 40.000 euros al año, si divides entre 12 meses no te salen mil y pico de euros al mes. Esta es la primera cuenta que le quería hacer. Y la segunda, le quería preguntar, este dato sobre las consultas sobre residencia fiscal, este dato que usted maneja y que da aquí en televisión para la audiencia, que será bastante gente la que nos esté viendo ahora mismo en nuestras casas, y le da la credibilidad, porque cuando debajo de una persona que habla hay una cadena que lo prestigia, como sucede aquí, la gente tiende a creerse lo que decimos. Entonces es muy importante saber de dónde sale ese dato, porque ese dato sobre consultas, quiere decir que cuando uno a lo mejor pone en Google cuánto se tributa en un país o en otro tal, es muy difícil contaminizar eso. Ten en cuenta que él acaba de decir, el ser este, el tal Ramón creo que se llama, que le prestigia la cadena. Cuando una cadena, sale una persona y, bueno, hay una cadena que le prestigia, no, no le prestigia, le habéis llevado a él a vuestro canal, porque necesitáis que se hable de esto. Y lo habéis conseguido, porque todo el mundo está haciendo vídeos sobre esto, porque se hizo viral esta intervención de Roma Gallardo, por muchísimos motivos. Pero si no le lleváis a él, no tenéis la audiencia, porque la audiencia que tiene él no la tenéis vosotros en vuestra santa vida. Y lo sabéis de sobra, por eso tenéis que llamarle a él para que vaya. No es que le prestigie el estar en una cadena de televisión, no, 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 olvidaros. Eso no es así, y lo sabéis de sobre y demás. A vosotros os prestigia que él haya aparecido en vuestro programa. Y en cuanto a lo de que da veracidad, el hecho de que se digan las cosas por la tele y que la gente tiende a creerse lo que se dice por la tele, eso es verdad. Por eso pasan todas las cosas que pasan. Porque la gente tiende a creerse lo que decís en la tele, sea o no sea verdad. Y eso es triste. De tanto, y esta información que le acaba de detenar a la gente en casa como si fuera verdad, y yo creo que no lo es. Del ministerio. ¿De cuál? Del ministerio. Del ministerio del tiempo. ¿Qué ministerio trata los temas fiscales en España? ¿No? Intenta vacilarle del ministerio del tiempo, no. Te está diciendo que lo ha sacado del ministerio. ¿Por qué le desacreditas diciendo del ministerio del tiempo? Bueno, le desacreditas, no, le intentas desacreditar de esa manera. ¿Por qué no coges y dices así? Vamos a buscarlo, a ver si es verdad. Lo buscáis y si Roma no tiene razón, le hundiréis. Y si tiene razón, pues se os hundiréis vosotros. Pero como ya sabéis de antemano, que la razón la tiene él, lo único que podéis hacer es lo que estáis intentando hacer, que es ridiculizarle. Cosa que no conseguís. Pero bueno, vosotros lo intentáis. Suerte, que os va a hacer falta. Perdón, perdón, en los temas fiscales son una cosa. Y otra cosa es que un ministerio ponga... No, no, que pregunte, 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 porque si está presentado bien el periodista. No, 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 yo no soy periodista. Usted ha hecho una serie de aseveraciones. Usted ha hecho una serie... Perdón. Entiendo que si estás en una mesa... A ver, que voy a decir una cosa, si usted me permite. Que es que usted ha hecho aquí una serie de aseveraciones sobre la gente que está buscando irse de España a tributar en otro sitio. Que yo no sé si eso es verdad o es mentira. Lo que sí sé es que, si usted dice eso, diga de dónde saca el dato. Porque... Lo acaba de decir. ...el ministerio en España, que está recopilando la información sobre la gente que busca información sobre esto, y la está convirtiendo en información... Está violando las leyes de protecciones de datos seguro. Entonces, díganos, por favor, de dónde sale esta información, quién ha dado el dato... ¿Y cómo se recopila? Perdón, perdón, perdón. Pero déjale que responda. Pero, perdón, es que si este dato, si este dato, usted no nos da la fuente y no nos dice de dónde lo ha sacado, yo voy a decir lo que a mí me parece. Y es que lo que usted ha dicho es mentira. Bueno, pero... Yo voy a decir lo que a mí me parece. No va a dar nunca ningún dato que contrarreste lo que Roma está diciendo. Simplemente va a decir, yo a mí me parece que eso es mentira. Bueno, a ti te puede parecer lo que tú quieras. Eso no significa que tengas la razón. Y lo que es peor, dicen que atenta contra la ley de protección de datos. ¿En serio? ¿De verdad me estás diciendo eso? No sabe de lo que habla. Y como no sabe de lo que habla, pues bueno, tiene que estar ahí, en ese medio de comunicación. Bueno, seguimos. Lo primero, estás ahí sentado en un programa, se supone que tú tienes que manejar ciertos datos para empezar, saber a quién estás entrevistando o saber a quién estás preguntando. Yo no soy streamer. ¿Eso lo sabías? Debajo del rótulo con su nombre pone youtuber. Debajo del rótulo puede poner que soy panadero, pero tú tienes que saber con quién hablas. Una cosa es streamer y otra cosa es youtuber. Son cosas distintas. Pero si no sabes distinguir streamer de youtuber, pues igual no sabes distinguir una vaca de un coche de una vaca lechera. Porque seguimos. Te estás pagando un sueldo para saber que un día... ¿Para empezar es mujer? Pero espera, vamos a esperar un momentito. ¿Juanquer nos va a ir? No, no, no. ¿Juanquer nos va a ir? ¿Juanquer nos va a ir? ¿Juanquer nos va a ir? Tú tienes que saber con quién hablas. ¿Juanquer te pagas un sueldo para saber quién hablas? Y ahora salió la serecilla. Para empezar es mujer y el otro se ríe. Eso, ojo, cuidado con eso. Que ya hubo problemas con una cajera del Lidl que a una mujer que físicamente parecía un hombre le trató de señor tres veces por respeto y la otra se ofendió y le quiso meter para adelante. O sea que eso es denunciable. Ten mucho cuidadín, amigo mío, señor Ramón. Pero bueno, ahora van a meter al experto. Cuidado. La ministra de la Tienda es quien proporciona los datos de que las consultas se están multiplicando por cuatro precisamente porque está muy preocupada. Sí, pero que a dónde sale nada. Porque la gente se... No, 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 no. No, 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 no. La ministra está muy preocupada. Una persona que compra un salario y medio de 100.000 euros anuales está muy preocupada por toda una media de 40.000 consultas. No, perdón. De, de, de... Roma. Joder, te lo digo. Ocho. Roma, necesito meter un experto fiscalista. Un momentito, por favor. Es que si no, no me da tiempo para todo. Juan Carlos Galindo, experto en fraude fiscal. Muy buenas. No te oigo, Galindo. Pagan impuestos. Y otra gente no paga impuestos. Galindo, vamos a empezar, que no te oigo. Repite. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Repite. Bueno, digo que lo que está cansada, con todo el respeto para el señor Gallardo, lo que estamos cansados es de ver gente que no paga impuestos en España, cuando el dinero sale de España. Eso para empezar. Segundo, el dato que usted ha dado, señor Roma, creo que no es de una fuente oficial. Una fuente oficial jamás va a dar datos de consultas hechas no sé muy bien dónde. Por lo tanto, déjeme, yo a usted no le conozco ni sabía que iba a intervenir. Lo digo porque igual usted debe de saber cómo funciona un programa de televisión antes de acusar a alguien que tenemos que estar informados. Dicho lo cual, lo primero que tenemos... Es que deberías de estar informados. Y déjeme que yo subraye su intervención y le felicite, porque usted paga impuestos aquí y usted ha dicho que está al 50% de pago. Usted está por encima de los 300.000 euros anuales de ingresos. Por lo tanto, le felicito, porque muy poquita gente en España gana 300.000 euros como gana usted, que usted se lo gana bien pastoreando un rebaño o bien contando cosas por internet, que es loable no, lo siguiente. Dicho lo cual, todo el mundo tiene derecho a pagar lo menos posible a 100.000. ¿Le queda claro? Ahora, hay unas reglas del juego. Esas reglas son para todos. No me vale que ahora sí y ahora no. Por eso le digo, señor Gallardo. Si esas reglas son para todos, no te vale a ti, es problema tuyo. Si vale a la ley lo que estén haciendo de marchar Andorra 6 meses y luego estar aquí o como esté exactamente la ley ahora mismo en ese aspecto, no lo sé exactamente. Vale. Si vale, vale. Y si no vale, no vale. Pero que no te valga a ti por lo que sea, es problema tuyo. Si de la cara a la ley sí que vale, pues te aguantas, hazlo tú. Y si ahorra más factura 300.000 o 2 millones de euros al mes, es porque lo genera. Genéralo tú o que la gente que está quejándose en casa de que estos se marchan a no sé dónde, haced vosotros lo que hacen ellos. A ver si aguantáis la presión. ¿Por qué usted paga impuestos en España? Por lo tanto... Román, ¿qué es lo que no le vale? Que una persona decida libremente dónde viajar, dónde vivir. No, no, no. Usted es muy libre de hacer lo que quiera. Lo que sí le tengo que decir es que el ciudadano que nos está viendo ahora en casa, yo soy de Valencia, de un barrio muy humilde, de Torrefiel, que no van a ver 300.000 euros probablemente en muchos años. Y le chirría, que el compañero es usted, no usted, porque usted está tributando aquí, le chirría que ahora este año me venga bien, me voy a Andorra o me voy a Luxemburgo o me genero una empresa para mis derechos y más. Pero es que ese es un problema que tienen ellos. Si a ellos le chirría, es su problema porque está dentro de la legalidad. Eso sí se puede hacer. Así que si se puede hacer, tú no tienes ningún derecho, ni nadie tiene ningún derecho, a decir, oye, no, mira, es que a mí eso me molesta. Es tu problema que te moleste. A mí me molesta a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, cuando estoy en el turno de noche, que hace una hora que me ha costado que la gente se ponga a moverse y que pasen camiones y que haya camiones de la limpieza y que pasen transportistas y que haya ruidos y que haya niños. Eso a mí me molesta porque no puedo dormir, porque mientras ellos dormían, yo estaba trabajando. Pero ese es mi problema. Me tengo que aguantar porque están cumpliendo con la ley. Otra cosa es que a las 3 de la mañana estén dando por culo. Eso ya no. Pero ese es mi problema. La ley la están cumpliendo. Los que tú estás mentando también. Y a partir de ahí, insisto, señor Gallardo, le felicito, celebro que usted pague impuestos, pero me da la sensación que lo que tiene que hacer usted es informarse y ir a fuentes oficiales. Para la gente hay que hablarle con la verdad. ¿Y por parte de qué? ¿Usted acaba de decir que un autónomo que gana 40.000 euros o factura? Primero usted sabe que un autónomo no tiene salario. Entiendo que habla de facturación. No, si hablo de un autónomo que factura 40.000 euros, un autónomo que factura 40.000 euros anuales, ¿cuánto le queda? Después te he dicho el salario, te he dicho el salario. No lo sé, depende de sus ingresos y de sus gastos y lo que le queda tributar. Es que usted no puede decir que de 40.000 euros facturado a un autónomo le quedan 1.000 euros, porque es mentira. Hay que hacer ingresos de los gastos y de sus gastos y de sus gastos y de sus gastos. Para, 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 para. Teniendo que hable Roma, responda, responde Roma. Bueno, claro, mira, a la gente hay que hablarle con la realidad. Si quiere usted, podemos en directo, porque usted después tiene que rectificar y pedir disculpas por dar datos falsos. Un autónomo que factura 40.000 euros anuales, lo que percibe en neto, lo que se queda en su bolsillo para, para él mismo, para comprar su comida, su alquiler y sus gastos es menor de 2.000 euros. Eso que ha dicho es una verdad como un templo. Y si no, preguntad a vuestros familiares, amigos, conocidos que tengáis vosotros mismos si sois autónomos y me lo dejáis en la caja de comentarios a ver si es verdad o mentira. ¿Qué ha dicho que el salario está en ese momento, señor Gallardo? Déjeme que le diga una cosa, déjeme por favor, para que todo el mundo lo entienda, señor Gallardo. Un autónomo es un empresario individual y su rendimiento neto le queda después de ingresos y gastos. Usted no puede atreverse a decir que una facturación de 40.000 euros gana 1.000 euros, ni 2.000. No lo sabemos, ni usted, ni yo. Por lo tanto, vaya usted por otro lado, que le va a ir mejor, Gallardo, que yo soy el experto y usted no, que le va a dar mejor usted a lo suyo, a pastorear, a contar cosas por la radio y yo a lo mío. ¿Os dais cuenta de lo faltoso que es este hombre? Su único argumento es que yo soy un experto y usted no, usted a pastorear y a decir cosas por la radio, que para empezar, Román Gallardo no dice cosas por la radio, dice cosas por internet. Pero este hombre habla alegremente sin tener ni puñetera idea de lo que está diciendo, por muy experto que sea. Y por eso he dicho creo varias veces a lo largo de toda la entrevista, volvéis a verlo si queréis. Tengo en el otro vídeo, en mi canal principal, con una edición un poquito más currada que esta, ese creo puesto a lo largo de todo el vídeo. No sabe detrás de lo que anda el señor Juan Carlos Galindo y en este programa en boca de todos lo único que han hecho ha sido demostrar que Roma Gallardo dice la verdad, demuestra las cosas y dice las fuentes de donde se nutre. Ellos no han dicho nada, simplemente han dicho creo que eso no es verdad y que te vayas a pastorear, a hacer cositas por la radio, que el experto soy yo. Ese es el argumento de este serecillo. Usted hace muy bien su trabajo, no se mete en cosas que usted no sabe, yo no voy a matarme a ver cómo usted pastorea o cómo usted habla. Por favor, faltaría más. Juan Carlos, usted no es experto en qué es experto usted. Yo voy a hacer mañana un vídeo explicando, mirad, un experto fiscal o con usted, como un autónomo que facture 40 millones. Mirad qué cara, qué prepotencia, qué pedancia, como si él fuera el rey de Saba, el señor Juan Carlos Galindo. Ha demostrado quedar muy por debajo del nivel mínimo y ha demostrado que es una persona faltosa, una persona prepotente, una persona pedante y una persona que no solo no tiene argumentos para defender algo de lo que él es experto, sino que su único argumento es vaya usted a pastorear, a hacer cosas por la radio, que el experto soy yo. Ese es su argumento. No sé, Juan Carlos, esto no es sencillo, esto no es el Congreso para poner esas caras. Ah, que estás viendo la tele. Pero usted me va a decir, usted que vive de lo que dice y de sus temas, me va a decir a mí qué cara tengo que poner. A ver, eso no faltaría. Lo que tienen que hacer sus compañeros es que paguen impuestos con usted. Galindo, qué difícil me lo por ahí. Roma Gallardo, gracias por participar en Boca de Todos. Galindo, quédate un momentito. ¿Os habéis dado cuenta, en cuanto se han dado cuenta de que Roma estaba viendo en otro monitor o en la tablet o donde fuese el programa en directo, han cortado radicalmente y le han echado? Así que ahora os toca a vosotros decirme qué opináis. Dejádmelo en la caja de comentarios. Sé que no subo contenido todo lo que debería este canal, pero de verdad que no me da la vida. Tengo tres canales de YouTube, canal de Twitch, no tengo tiempo ya para más. E intentaré, no obstante, intentaré dejaros de vez en cuando contenido por aquí. Pero es que este vídeo ha sido descomunal. Esto me ha tocado mucho las narices. No se puede permitir ni consentir que supuestos expertos y personas así se comporten de esta manera con invitados y ni muchísimo menos puede permitirse que mientan de una manera tan flagrante delante de todos los españoles. Pensad por vosotros mismos, tened criterio propio y daros cuenta de que lo único que buscan es alguien a quien odiar. Es lo único que buscan. Alguien en quien depositar el odio. ¿Por qué? Pues porque realmente no tienen ni una sola razón, razones sí, perdón, ni una sola versión en la cual puedan defender su teoría si no es atacando a los demás. Así que nada, daros cuenta de lo que hay. Nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Vídeo sencillito, rápido, al piro. Os dejaré el enlace en la descripción para que podáis ver el vídeo completo sin cortes. Y nos vemos en el próximo vídeo. No sé cuándo será, pero suscríbete si quieres enterarte. Un besito. Chao.